Por no llevar el control de la velocidad en su motocicleta, su existencia terminó en la Manzana 371 de Sauces 4 en toda la avenida Enrique Gil Gilber. Lo que ha pasado es una pérdida de pistas con estrellamiento. Hay una persona fallecida y supuestamente ha andado sin el casco protección. No sabemos también si está, digamos, con herido licor, eso determinará, digamos, el médico legista del ATEM. Tenemos datos de que él vive por los Samanes o Guayacanes, algo así, ya van ahorita, vamos a ver cómo tratamos de llegar a los familiares para avisarles esta trágica noticia. En el sitio muchos vecinos al escuchar el fuerte impacto salieron a verificar de qué se trataba. En el sitio estaba el cuerpo inerte acompañado de algunos chamberos que hacían de las suyas con el fallecido. Así es pues la gente, son esos hacheros que se llevan las cosas a ver si tenía plata para la misma droga. Y la ambulancia que se demoró como siempre, más de 30 minutos, ese señor estaba ahí. Se llamó cuatro veces y nadie vino a la ambulancia. Ya cuando llegamos nosotros aquí ya te víamos el cuerpo y la moto a un lado. Y los documentos del señor también creo que personas se le habían llevado ya. En lugar de ayudar, lo que han ido, han procedido a sustraérsele las cosas. Al llegar medicina legal con los uniformados de la ATM, procedieron con el respectivo levantamiento del cadáver. Asimismo, la moto fue embarcada para llevársela a los patios del CRB. Alex Vargas, Noticiero 1.